Jajaja, ahí estamos. Mucho de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nos vamos leyendo. Simplemente vamos balanceando el cuerpo. Terminamos en posición cerrada. La otra canción que viene también es muy... un poco más rápida. No es de un bachatero tan conocido como Romero Santos, pero pues a mí me encanta. Va más rápida. Vean el tiempo. Vean ese tiempo. Ese tiempo va bastante, bastante. Más acelerado. No vas a ayudarme con falsas palabras. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Haga selección y fuera el cerebro Un minuto es un favor mejor Sube la realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quemo el corazón sin ti Porque se arroja mi amor sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quemo el corazón sin ti Porque se arroja mi amor sin ti Sin ti Sin ti Duele ver que ha roto nuestro jurado Este es un paso de media luna Es para una posición táctica Cuando pierden el tiempo que ahorita me acaban de pasar a mí Simplemente se quedan moviéndose de un lado a otro Y ahí empieza otra vez Cuatro vuelta Ahí vuelta izquierda Se va Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Tres, ocho, caminamos de lado Vamos a hacer dos vueltas seguidas Izquierda 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 Derecha Ahí se va Y ya está. Salimos ahí otra vez. Paso abierto. Seis, siete, cuatro, dos, tres, cuatro. Concho, pongo. Y desvizo, voy. Y ahí termina. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad todo esto para todos y todas. Es un ejercicio fantástico. El baile. Y a ver, bueno, ahorita ya tengo cita, ya sigue grabando. Y pues, practiquenlo, practiquenlo. Dentro de casa, ahorita que la situación así lo amerita. Esos pasos. Toda esta práctica se llama baile en sombra. Que mi maestra de baile, Darla, me enseñó estos pasos. Algunos de ellos los he ido perfeccionando con uno que otro video en YouTube. Pero, todos y todas podemos practicar este tipo de actividades. Ejercicio físico. Porque es cardio respiratorio. Si se dan cuenta, se mueve todo el cuerpo. Desde las piernas hasta los brazos, el cuerpo, el torso, el abdomen. Y, pues, es un beneficio que su cuerpo les va a agradecer. A la larga, en el periodo de tiempo, pues, se mantiene el cuerpo bien. Yo voy a empezar a hacer esto. Lo voy a compartir. Espero que sea de utilidad. De alguna manera ir explicando nunca otro paso. Cada que se pueda. Y, pues, lo empecé a ir a ejecutar. Y seguiré hablando. Este paso va así. Este paso va así. Tal vez en otro momento. Ya después, primeramente Dios, que Dios nos preste vida. Lo muestre cómo se ve ya el baile pareja. Pero ahorita, perfectamente, se puede llevar a cabo de forma individual. Todos y todas en su casa. Lo pueden practicar en sombra. Simplemente imaginen que están con alguien más. Esta es la postura para el guía. Que tanto puede ser como hombre. Puede ser mujer. No necesariamente tiene que ser asignado un género en el baile. Puede ser un baile entre hombre y mujer. Mujer y mujer. Hombre y hombre. Eso es a gusto de cada quien. Pero ahorita lo recomendable es mantener la distancia. Por lo tanto, practiquen en sombra. No lo hagan en pareja. Practiquen en sombra. Por toda la situación sanitaria que el día de hoy todavía seguimos llevando. Esta es la posición. Guía. Esta es la posición seguidora. Guía sale del lado izquierdo. Seguidor o seguidora sale del lado derecho. Iré explicando un poquito a poco todos estos aspectos de la bachata. Espero que estén muy bien. Y saludos. Gracias.